En el municipio de Cartago las autoridades lograron la recuperación de un oso hormiguero, el cual fue dejado a disposición de entidades ambientales. El animal al parecer sufrió algunas quemaduras, así lo dio a conocer el comandante de la policía Bache. La Policía Nacional en el municipio de Cartago, propiamente en el corregimiento de las Cruces, logra el rescate de una especie silvestre cuyo nombre común oso hormiguero. De esta manera presentaba quemaduras en partes del cuerpo. Este animal fue sacado de un incendio gracias a la información aportada por la red de participación cívica, igualmente a los controles que viene realizando la Policía Nacional en el tráfico a la biodiversidad e incendios forestales. De esta manera es llevado a un centro veterinario y posteriormente es conducido al centro de protección animal para su recuperación. Ahora en CNC Noticias Buga presentamos otros hechos judiciales ocurridos en el Valle del Cauca y otros departamentos del país.